La mayor parte de los estudios científicos de ayuno intermitente que se han realizado en humanos se han hecho con el objetivo de comprobar los efectos que tienen en el metabolismo y de establecer cuál es el protocolo que supone mejores ventajas y qué mejor resultados tiene sobre los marcadores biológicos, esos parámetros sanguíneos tipo niveles de glucemia, niveles de insulina o niveles de marcadores inflamatorios cuál es el mejor protocolo que da los mejores resultados Pero la verdad es que no hay un plan estándar para alcanzar la salud metabólica sino que existen varias alternativas de las cuales te voy a hablar a continuación En este vídeo puedes comprobar que la información viene amparada de este estudio científico que te dejo aquí abajo por si te interesa ver la información madre y de dónde sale todo el contenido que voy a compartir contigo que es muy 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 interesante Para empezar todas estas terapias usan el término ayuno para hacer referencia a dos situaciones Una, la falta de ingesta alimentaria, es decir, de la restricción calórica y otra también sobre la frecuencia en la que se hacen las ingestas Ya sabéis que el ayuno intermitente es más que una dieta, es un estilo de vida que lo que hace es reestructurar los momentos en los que se hacen las ingestas de alimento dejando cada día una amplia ventana sin ingesta de alimentos A día de hoy contamos con ensayos clínicos, es decir, estudios científicos hechos en humanos y también en roedores a los que se les ha hecho, se les ha intervenido con ayuno intermitente con una alimentación con restricción en el tiempo, es decir, con periodos de tiempo en el que no hay ingesta y también con una serie de régimenes de ayuno modificado e incluso con ayunos en días alternos Y lo bueno es que en todos ellos se han demostrado cambios positivos en aspectos metabólicos como los siguientes El ciclo biológico circadiano, ese reloj interno que marca como nuestros biorritmos están marcados según el momento del día en el que nos encontremos, ya sea de noche o ya sea de día También mejoras en la microbiota intestinal, toda esa comunidad de bacterias que vive en nuestros intestinos y que tan importante es para nuestra salud El comportamiento en los estilos de vida, que se ha visto que al aplicar el ayuno intermitente muchas personas mejoran otros aspectos de su salud Todos estos factores son esenciales para reducir los factores de riesgo en la salud es decir, la probabilidad de desarrollar algunas enfermedades y también aumentar todos aquellos patrones, todos aquellos marcadores y aquellas moléculas que nos ayudan a mejorar nuestra longevidad es decir, a que tengamos una mejor calidad de envejecimiento Vamos a ver ahora los diferentes modelos de ayuno y sus beneficios en nuestro metabolismo En primer lugar, vamos a ver el ayuno con días alternos Este modelo consiste en días completos de ayuno es decir, días en los que no hay ingesta calórica y esto se alterna con días donde hay una ingesta calórica normal Al menos cuatro ensayos, es decir, cuatro estudios se basaron en este plan alternado para estudiar los efectos que tenía esta intervención en personas Aquí se escogieron grupos que iban de entre las 10 a las 30 personas Algunas estaban en su peso normal, es decir, en normo peso y otros con sobrepeso Y estuvieron realizando entre 1 o 22 días este plan de ayuno Y se comprobaron algunas cosas como las siguientes Los sujetos, los que participaron en el estudio perdieron alrededor de un 2,5% de su peso Después de 22 días de realizar este protocolo de días ayunos alternos Y en este caso no se hizo ninguna intervención a nivel de ejercicio físico Solo con el ayuno hubieron estas mejoras También se comprobó que hubo una disminución en al menos un marcador de aquellas sustancias que ayudan a regular la glucosa en sangre, el azúcar en sangre que ya sabéis, que os hablo mucho de ello que es un marcador muy importante de tener regulado También se vio como mejoraba la glucemia la insulina o la IGF-1 que es la Insulin Global Factor 1 que es una hormona que cuando está en exceso en el cuerpo aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas tan graves como pueda ser el cáncer También se comprobó que los sujetos aumentaban un marcador que valora la calidad de grasas en nuestro cuerpo sobre todo a nivel de colesterol y es una lipoproteína de alta densidad que se llama HDL que es conocido como el colesterol Bueno Hubo mejoras en cifras de los triglicéridos Ya sabéis que cuando dividimos los triglicéridos por el HDL si el valor nos da superior a 3 puede que haya en nuestro cuerpo inflamación Si tú divides tus triglicéridos por el HDL y tu valor es inferior a 3 en teoría estamos en un riesgo más moderado de inflamación Así que todos estos sujetos del estudio mejoraron estos marcadores inflamatorios Otro protocolo fue el ayuno modificado Este modelo de ayuno es distinto al anterior ya que en los días de ayuno no hay una restricción estricta de las calorías sino que el aporte energético se limita a un 20 o 25% de esas necesidades energéticas que tiene una persona adulta a lo largo de todo el día Esto además va seguido de días con una ingesta absolutamente normal Un protocolo muy conocido de estos tipos es el 5-2 5-2 son 7 días que tiene la semana Entonces, dos días de la semana se hace este ayuno modificado donde, pues imaginar, ¿no? El 20% de las 1.200 calorías basales que puede necesitar un adulto supone muy poquitas calorías, ¿no? Supondría unas 220 calorías Pues unas 230 dependiendo cada metabolismo basal de cada persona podría aumentarse un poco más pero serían dos días a la semana donde al haber tan poquitas calorías el cuerpo entra en un estado muy parecido al ayuno y también se ponen en marcha todos esos, dijéramos, procesos metabólicos y fisiológicos que cuando se hace el ayuno tal cual, como hemos visto en el protocolo anterior suceden Vamos a ver ahora los resultados que tiene este modelo este ayuno modificado esta imitación al ayuno en los estudios que se han realizado En este caso se hizo un seguimiento de que fue de un periodo entre 2 a 6 meses y en la pérdida de peso hubo una oscilación entre un 3 y un 8% cuanto más de tiempo más pérdida de peso el porcentaje algo superior al protocolo anterior evidentemente más tiempo antes lo estábamos hablando de 22 días aquí el mínimo tiempo fueron dos meses y personas que llegaron a los seis meses de media llegaron a perder un 8% de su peso corporal También se evidenciaron una reducción de la insulina y de la glucosa en sangre de esos marcadores que observamos y que estudiamos para ver cómo la persona tiene el metabolismo de la glucosa y los posibles riesgos de desarrollar una diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina También se encontró una mejora importante en un marcador lipídico que es el LDL es decir, el colesterol de baja densidad Sabéis que antes hemos hablado del HDL que es el colesterol de alta densidad conocido como colesterol bueno en este caso el LDL es conocido como el colesterol malo aún así te invito a que repases un vídeo que grabé por aquí sobre el colesterol donde te explico exactamente qué pasa con el colesterol malo cómo hay que valorarlo Hubo una intervención positiva en los marcadores inflamatorios con evidente reducción de la mayoría por ejemplo la proteína C reactiva el factor de necrosis tumoral alfa la adiponectina y la leptina mucha mejor sensibilización a esta última que la leptina es una hormona que se encarga de medir los niveles de... bueno, de medir de hacernos sentir los niveles de saciedad y es muy interesante y algo muy interesante que se estudió en este ensayo fue cómo este protocolo hizo que hubieran unas mejoras en el estado de ánimo en... ¿no? que incluso se referían a que los pacientes sentían menos ira menos tensión menos fatiga algo muy interesante para equilibrar esa parte emocional que tanto nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida vamos a ver ahora un tercer protocolo que se basó se basa en la alimentación con restricción en el tiempo este es el modelo clásico de ayuno intermitente en el que lo que se basa es separar ¿no? dentro de un mismo día así como los diferentes protocolos que hemos visto alternaban más días y día no y diferentes donde habían ayunos más completos de días más completos en este caso en un mismo día se separa la ventana de ayuno es decir normalmente entre 12 y 21 horas ¿no? incluso entre 12 y 24 horas de tiempo de ayuno que se le da a... a... a los pacientes los que hacen 12 horas de ayuno luego hacen 3 ingestas y los que hacen hasta 24 horas de ayuno pues hacen una única ingesta ¿no? y comen una vez al día cada 24 horas los estudios en humanos evidenciaron el impacto positivo de este plan en el metabolismo de los pacientes y... igual que en los otros estudios y sobre todo vamos a ver a qué mejoras se refieren exactamente bien en primer lugar una pérdida importante de peso entre el inicio del plan y el último día de control con una media de más de un 2% pero ojo en un periodo de dos semanas si una persona pesaba pues ¿no? 100 kilos un 2% supone pues 2 kilos en dos semanas otro estudio también con este protocolo también vio que habían pérdidas muy superiores de... por encima del 4% cuando se realizaba el protocolo más extenso ¿eh? hemos hablado desde 12 hasta 24 horas pues cuando se realizaba solo una ingesta al día es decir se hacía un ayuno casi de 24 horas ¿no? porque restas el tiempo que estás comiendo pues desde ¿no? que acabas la comida hasta el día siguiente pues pasan casi 24 horas durante un periodo de 8 semanas realizando este protocolo pérdidas del peso corporal superiores al 4% la reducción de peso se asoció a sobre todo a otra vez más a esa bueno esa increíble ¿no? ese increíble beneficio que da el ayuno intermitente en cuanto a la regulación de los marcadores que regulan el azúcar en sangre ¿no? en este caso también se vio como los niveles de insulina disminuían y también como evidentemente los niveles de glucemia utilizando este protocolo intermitente de ayuno intermitente dentro del del mismo día en cuanto a los niveles y los marcadores de colesterol pues también se volvió a ver que el LDL que lo conocemos como el colesterol entre comillas malo disminuía y el HDL que lo conocemos como el colesterol bueno aumentaba y algo también interesante que nos da mucha luz y que nos hace ver que esto puede ser un estilo de vida un patrón de vida para siempre es que el estado de ánimo durante este estudio se mantuvo estable con todos los participantes además este plan intermitente cuenta con la extensión del ayuno durante las horas que estamos durmiendo durante el sueño lo cual ha mejorado mucho los marcadores biológicos sobre todo esos biorritmos algo que también se estudió es como la omisión de realizar el desayuno y sus efectos en el consumo de calorías en el resto del día es decir que muchas veces el ayuno intermitente cuando lo utilizamos la parte del sueño porque siempre es un momento en el que se intensifica el ayuno y que estamos durmiendo y eso hace también que esas horas para los que están haciendo ayuno pues sean horas muy fáciles de llevar y seguir puede ser pues no una herramienta que ayude mucho a colocar el sueño en esas ventanas para aumentarlas más y cuando hacemos el ayuno por la mañana ampliando esas horas de sueño en este estudio para la sorpresa de muchos de los investigadores vieron que la primera ingesta del día que llegaba al mediodía no supuso un aumento de cantidad en plan que iban a pensar uy ahora cuando llegue la hora de comer van a comer muchísimo más no sino que no consumieron más cantidad del alimento de lo habitual y fue porque los niveles de grelina y de un péptido que es el PYY habían descendido la hormona grelina es una hormona que da la sensación al cuerpo de tener hambre y es muy interesante y nos puede también dar mucha luz a los profesionales de la salud de cómo este protocolo puede ayudar a personas que tengan dificultad para gestionar las sensaciones de hambre y que tengan un hambre moraz muy constante así que ya veis diferentes protocolos con diferentes formas de aplicar el ayuno hechos con estudios con un rigor altísimo de seriedad de evidencia y que al final cada profesional de la salud conociéndolos puede acabar de ajustar aquellos protocolos porque todos tienen beneficios aquellos protocolos que mejor piensen mejor pensemos que pueden ir para diferentes tipos de personas los podemos ir aplicando habrán personas que les cuadre mucho hacer el ayuno intermitente cada día igual habrá personas que les les ayudará mucho hacer el ayuno modificado con pequeñas ingestas otras personas quizá el hacer el ayuno en días alternos todos estamos viendo que tienen beneficios al final es cuál es aquel protocolo que mejor te puede funcionar y mejor lo puedes llevar así que ¿qué me dices? ¿has probado algún tipo de estos protocolos diferentes? por favor déjame el comentario déjame tu experiencia comparte conmigo y con toda la comunidad que hay aquí porque esto nos ayudará muchísimo a seguir cada vez conociendo más sobre los efectos del ayuno en toda la población y que cada vez podamos definir protocolos y herramientas que seguro que pueden ayudar a transformar la vida de muchísimas personas espero que esta información te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo si quieres saber más de nuestro protocolo ayunízate aquí abajo también te voy a dejar el acceso a nuestra clase totalmente gratuita de ayuno intermitente para que aprendas a hacerlo sin cometer errores y por el camino rápido espero que te ayude y espero verte pronto un saludo y un saludo